Los jóvenes participantes son de cuatro instituciones educativas quienes se formaron en la prevención del reclutamiento forzado, fenómeno que entre 2016 y 2019 dejó a cerca de 599 adolescentes como víctimas. Este flagelo no se ha terminado en el país, aún persisten grupos armados ilegales que insisten en llevarse a los niños para la guerra, por eso hoy estamos acá en apartado previniendo esta situación y buscando que los niños y las niñas puedan reconocer cuáles son las rutas de atención, a dónde deben de acudir y qué deben de decirle a sus familiares, sus docentes, para que este flagelo no llegue a sus familias. Según las Naciones Unidas, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Arauca, Putumayo y Bichada es en donde más se presenta el reclutamiento de menores. En apartado se vive un tema de conflicto entre los propios compañeros, amigos de barrio en barrio y ahora se ha acogido de moda mucho el pandillismo y yo creo que así podemos, en un futuro que los jóvenes como yo, como mis compañeros, asientan en la casa porque estamos, mejor dicho, estamos como en una sociedad de demasiada vulgaridad, nos respetamos. Más de 600 estudiantes participaron de esas formaciones para decir no al reclutamiento forzado de menores.